La Universidad de Castilla-La Mancha ha querido conmemorar el 40 aniversario de los asesinatos de Atocha, con la designación de la Sala de Vistas Abogados de Atocha, ubicada en el edificio Melchor de Macanaz, que alberga las facultades de Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Económicas y Empresariales de Albacete. El acto ha contado con la presencia del rector Miguel Ángel Collado, que ha estado acompañado por el presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz Huerta, durante el descubrimiento de la placa conmemorativa. En el turno de intervenciones también participaron el decano del Colegio de Abogados, Julio García Bueno, el exdecano de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Joaquín Aparicio Tobar, y el coordinador general del Máster de la Abogacía de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás García Rivas.